Música Yo quería estudiar medicina, entonces busqué una carrera afín a la medicina que era la bioquímica, pero al querer estudiar bioquímica de noche, que era la carrera, no había cupos, entonces me dijeron, pero usted se puede meter a otra carrera de noche y usted después se traslada, entonces me metí a matemáticas, pero estando ahí en matemáticas me encontré con un montón de jugadores de fútbol que les gustaba mucho el deporte y me animaron a seguir, cuando yo ya vi en la noche al estudiar matemáticas que yo las entendía, las comprendía y que me quedaba tiempo para jugar fútbol porque estudiaba de noche, entonces me amañé y me quedé definitivamente estudiando matemáticas. Me gusta todo bien hecho, me disgusta que las cosas no se hagan bien, pero soy una persona muy noble, muy leal, soy una persona que me conmueve la injusticia. Como soy educador, soy pedagogo, desde que estaba en el equipo, cuando estaba en Pasto, llegué a la conclusión porque mi mismo instinto de pedagogo me llevaba a ver que yo trabajaba acá con los muchachos y los muchachos no transferían lo que yo trabajaba al terreno de juego o a la competencia, entonces me puse a investigar dentro de los aprendizajes qué era lo que ocurría. Resulta que yo estaba enseñando de una manera para mí equivocada y lo hacía de ediciones menores, yo daba el pescado en lugar de enseñar a pescar. La matemática es una ciencia que te permite deducir lógicamente las cosas, te abre el pensamiento. De pronto, la matemática o los números aplicados al fútbol solamente sirven en las estadísticas, pero lo que más servía es lo que te decía ahora, lo que es la pedagogía, la didáctica, que te enseña la universidad para enseñar las cosas. Entonces, la puntera de mi zapato va para allá, está a punto. ¿Viste? ¿Se vuelve mejor o no? El fútbol es una pasión, es el deporte lo impredecible, porque nunca se repite una acción, es el del pensamiento, es el de la técnica, es la parte motora, es de la parte física, es de la parte mental, es de toma de decisiones, es de atacar, de defender. Pero ante todo se necesitan jugadores con mucha inteligencia de juego.